Esta es la hora de Don Álvaro. Buenas tardes y adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes. No, no se entiende, señor. Me voy con la próxima. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes. Su pregunta, Don Álvaro. Adelante. Gracias. A Don Álvaro, la sociedad de los mazones, ¿cuáles son los secretos que le envuelven a ellos? Una sociedad muy seria, muy responsable, muy antigua. Es más, un dato, la independencia de los Estados Unidos fue dirigida por los mazones, empezando por George Washington, que era mazón. Y así han seguido los mazones. En Estados Unidos tienen mucho prestigio. Y en muchos países europeos, los mazones se han ocupado de desarrollar las ciencias, desarrollar la cultura, desarrollar la filosofía, de dar muy buenos ejemplos en materia política. Y hay más mazones de los que usted se imagina. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Gracias. Don Álvaro, ¿ustedes tienen conocimiento quién fue Catalina Jaques, la alondra de Moca? No tengo conocimiento. Tenga la bondad. Infórmela a la opinión pública. Y a mí, oriéntenos. ¿Quién fue ella? Catalina Jaques. ¿Quién fue? Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Ni siquiera usted pregunta como un desafío, pero ni siquiera usted sabe de quién se trata. Adelante. Buenas. Hace un tiempo, con otra vez, me era de tu día. Bueno, se cayó esta llamadita. Me voy con la siguiente. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes, Don Álvaro. Mi interés es para él y a mi ingenio está para él. No se entendió bien esta llamada. Me voy a la siguiente, Don Álvaro. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes para la enciclopedia humana. Adelante. Mi pregunta es, Don Álvaro, esa experiencia acumulada que tiene, ¿cómo él definiría la vida? La vida yo la defino con el trabajo. Tengo 62 años trabajando, sintiéndole culto al trabajo. La vida la defino como el respeto a los mayores, sobre todo a los padres. La vida la defino con disciplina. La vida la defino a través del conocimiento general. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, buenas tardes. ¿Adelante? No. No, no se entiende. Me voy con las siguientes. Tiene que bajar un poco el volumen de este lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para evitar la retroalimentación. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, buenas tardes. Saludos. La pregunta para Don Álvaro es que si a Johnny Aves fue una persona que lo agarró a su hijo como del... Que si venga, que se va a hacer general. Despacio, despacio. Hágame la pregunta despacio para entenderlo. Adelante. Que si Johnny Aves... Fue alguien que lo llamó, venga, para hacerlo general. Así. En primer lugar, Johnny Aves no era general. No lo llamó nadie. Y el único que lo hubiera llamado era el propio Trujillo. Que era el que hacía los generales. Y los coroneles, y los mayores, y todo el mundo. Y además, repito, no fue general. Se quedó como teniente coronel. Ni siquiera coronel full. Es bueno que usted tenga eso presente para que no cometa errores tan elementales. Saludos. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Don Álvaro, César Cedeño, llamado Super Baby. Lo habría considerado como el jugador con más condiciones. ¿Realmente te parecía a William May, con quien lo comparaba? No, 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 no. Hay que inventarse algo y hacer un cálculo muy profundo para encontrar a alguien que se pueda comparar con el gran Willie Mays. Pelotero completo. En un momento dado, el mejor pelotero de las grandes ligas. De manera que ese señor, Cedeño, ni ningún otro podía compararse con la categoría, la calidad, la clase, el rendimiento de Willie Mays. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, buenas tardes. Una preguntita. Adelante. Don Álvaro. Si Pedro Santana nació en tierra haitiana, ¿por qué no lo llevan para esa tierra haitiana también? Nació en territorio que era haitiano, ese que Balaguer llevó al Panteón Nacional, ese que se destacó por asesinar patriotas, hombres y mujeres. De manera que llévenlo a ese lugar y entiérrenlo allá con su gente, los haitianos. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Don Álvaro, te habla en Chacal. Para preguntarte, ¿qué es Plinio Matomoquete? Conozco qué pasó con Plinio Matomoquete, que fue un revolucionario toda la vida, un luchador por los mejores intereses del pueblo dominicano, ¿verdad? Pero le soy sincero, desconozco qué ha sido de él, cuál fue su futuro y por lo tanto, cuál es su presente. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Y buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas felicidades para todos ustedes. Nos enunciaron a Don Álvaro y a usted, señor. Muchas gracias, pero muchos saludos. Y a mí un coronel, de la policía, para hacer una pregunta, a ver si, por vía de él, quizás mil a veces respeta de nosotros, que durante seis años la policía y usted no se lo apuesta nadie. No se entiende nada de lo que usted está diciendo. Busque otro teléfono, busque otro sitio y coordine mejor sus ideas, porque de la manera que usted habló no lo entiende ni entendió. Buenas tardes, adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Quiero preguntarle al ilustre Don Álvaro Albedo, si él sabe algo de el puertoplateño Juan Lafí. No conozco absolutamente nada de él. Si usted sabe algo, dígalo, para orientar a los oyentes y orientarme a mí. Apellido Lafí. Bueno, yo no sé de quién usted está hablando. Buenas tardes, adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Manuel Villavicencio de Higüey. Don Álvaro, ¿en qué consistió fundamentalmente la perestroika? Perestroika, bueno, fue la acción de Mijail Gorbachev para desmontar el comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él, asociado al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que lo apoyaba plenamente. Entonces, la perestroika no fue otra cosa que eso. Desmontar el comunismo, ¿verdad? Restablecer ciertas condiciones existentes antes del socialismo, etcétera, etcétera. Buenas tardes, adelante con su pregunta, Don Álvaro. Buenas tardes, Don Álvaro. Una pregunta. De verdad que el peritario peguero es un único gesto de la policía que usaba. No se entiende, sé que estaba refiriéndose a Belisario, pero no, no sé. Traten de bajar un poquito el volumen del radio, por favor. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, quiero hacer estas dos preguntas al señor Don Álvaro. Ajá. ¿Desde cuándo las mujeres haitianas vienen a parir a nuestro país? ¿Qué les recuerden? Y la otra es, ¿cuáles han sido los dos gobiernos, los dos tiranos que ha tenido el país, que trajeron a los haitianos y le construyeron casa aquí para que ellos vivieran? Vamos a acelerar un poquito. Mujeres haitianas viniendo a la República Dominicana a parir, eso se pierde en la noche de los tiempos. Y en cuanto a usted, a que usted señala que tiranos que han traído a esas mujeres. No, aquí hubo una organización que la dirigía el mismo Trujillo, una disciplina, una acción organizada, disciplinada, con registros, con todas esas cosas. Una cosa bien hecha, no con trabando de mujeres embarazadas. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, quería preguntarle a Don Álvaro, ¿quién fue Iván el Terrible? Y si es verdad que tiene que gobernar la agencia a los 20 años. Va un poquitito el volumen de su radio. De Rusia, su apodo lo dice, el Terrible, que gobernó a base de matar gente, de robárselo todo, de centros de tortura, etc. Ese era Iván el Terrible, uno de los ares, de los gobernantes más temidos y temibles que haya parido Rusia. Última llamada de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, Don Álvaro. Sí, buenas tardes. Saludos. ¿Qué considera, Don Álvaro, sobre lo que se debe hacer? Sobre los motoristas, los haitianos y la policía y militares. No, llévenle esa inquietud a las autoridades para que resuelvan esa situación o traten de hacerlo. Pero yo no puedo decirles qué hacer en este caso, porque eso escapa. Escapa a mi decisión y escapa hasta a mis conocimientos. Don Álvaro, nos vamos a una nueva pausa. Al regreso continuaremos con las preguntas del público a través de nuestras líneas de comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!